Bien amigos, estamos con una nueva captura acá de nuestro amigo. Aflójale un poco el hilo, el freno. Déjale que él pelee todavía. Bien amigos, estamos con una nueva captura aquí. Estamos aquí en la poza de Tres Islas. Acá nuestro amigo está pecando con un equipo de 20 libras con un carrete 4000. Como pueden ver. Despacio, trabaja, trabaja el pez. Eso es. Eso es, muy bien. Como pueden ver amigos, esta tarde, a pesar que está un poco fría el día, estamos teniendo dos buenas capturas ya. Y aquí. Bueno, yo también estoy acá con un equipo. Y aquí estamos. Bueno amigos, voy a recoger mi línea porque no voy a hacer que se la sonríe. Acá nuestro amigo de Frayín está utilizando un anzuelo circular 5 barra 0. Bueno, como pueden ver, está llorando el carrete. Bien, trabaja el pez. Eso es, muy bien, muy bien. Bien. Vamos, vamos, despacio. Bien, Frayín, trabajalo. Sí, está ahí. Voy a buscar el grito para ayudarte. Sí, está ahí. 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 Sí. Sí. Es fácil. Como ves, el carrete es pequeño, entonces, trabajarlo con calma nomás. Sí. Una cañita de 20 libras, amigos, está trabajando muy bien. Vamos a ver qué es. No lo aflojes mucho porque ahí es crucial. A veces se desengancha cuando tú lo sueltas más. Sí. Sí. Es como llora ese carrete, amigos. Sí. Se siente... Muy bueno, sí, hermano. Sí. 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 Sí, qué será. No se deja ver pero... Sí, bien. Bájate ya a este nivel. No trata de llevar a este lado. Eso es. No lo vuelves mucho el hilo, recoge con tiempo, eso es. Tenemos otro piro, ahí no más tenemos. Quiero verlo. ¿Por qué no? No, no, no. ¿Qué? Esto es tremenda por eso. Bajala acá. Bien amigos, una vez más, acá nuestro amigo Efraín tiene una nueva captura. Bien, bien. Tamopata Pesca y Aventura, amigos. Estamos acá en tres islas. Estamos acá por invitación de nuestro amigo Efraín, que nos ha traído a este punto de pesca y muy buenas capturas. Bien, Efraín. Gracias por ver el video.